¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Y mirad lo que nos acompaña hoy, y es para desearos que tengáis una muy feliz, feliz, feliz Navidad a todos y a todas. Que lo disfrutéis, que seáis muy, muy, muy felices y que bordéis mucho. Que Navidad es una época de familia, de bordado y de televisión. De verdad, que paséis estos días felices, tranquilitos y contentos. No comáis muchos turrones y muchos polvorones, ¿eh? Aquí en mi casa somos de polvorón, nos encantan los polvorones. Y bueno, pues los turrones, sí, el de almendra. Pero bueno, sí que es verdad que somos más de polvorones. Y bueno, pues junto a mis tres nomitos, hoy quería haceros un vídeo de un autorregalo que no se entere nadie. Que me he hecho por Papá Noel. Pues sí, un autorregalo. ¿Vosotras nos hacéis autorregalos de vez en cuando? Porque yo desde luego, sí. ¿Y de dónde es mi autorregalo? Mirad, ¿os suena? Yo, mirad, lo he abierto para ir adelantando un poquito. Mirad, mirad, ¿os suena, os suena? Que sí, pues sí, me he hecho un autorregalo de esa tienda que me tiene loca, loca, loca. Que es, bueno, pues eso, mi tienda preferida. Bueno, pues eso, la tienda que vosotros sabéis es la tienda de puntodecruzyarte.com, por aquí. Os está saliendo el enlace directo a la tienda. Y, bueno, pues a ver. Ahí yo creo que ahí está bastante bien mi autorregalo, ¿eh? Yo creo que no está mal. Ahora os lo voy a enseñar. Deciros que la tienda, de verdad, si tenéis que hacer un regalo a una amiga bordadora, a un familiar bordador o bordadora, no lo dudéis. Iros a la tienda puntodecruzyarte.com, porque ahí vais a encontrar de todo. Y seguro que, mirad, el 98% de las cosas que tiene la tienda, seguro que le gusta a la persona que le regaléis. De verdad. Es que, además, tienen unas cajas misteriosas que, oye, que así tampoco nos tenemos que quebrar mucho la cabeza. Imaginaros que tenéis que hacer un regalito, pues eso, a una bordadora, cogéis una cajita misteriosa y triunfáis. O, bueno, os no hace falta que tengáis que regalarla a nadie. Podéis hacer lo que he hecho yo, un autorregalo. Bueno, después de todo este rollo que os he metido, vamos a ver qué es. Mirad, lo vamos a sacar. Bueno, a ver, que sí sé lo que trae, pero me hace muchísima ilusión. Porque, a ver, evidentemente lo he comprado yo y me lo he autorregalado yo. Pero, vamos, que es que me hace una... Me hace muchísima ilusión. Esto es como si me lo hubiera regalado otra persona. Me hace la misma ilusión, ¿eh? Y, bueno, mirad. Mirad lo que viene aquí. Y, a ver, tachan, tachan, tachan. Sobrecito y cajita. El sobrecito, a ver qué es lo que es. Bueno, vamos a empezar. Si queréis, vamos a empezar por el sobrecito que, mirad, nos da las gracias por la compra y es que no le falta detalle hasta a la web de Punto y Arte. Pegatina de Navidad. Y, vamos a ver qué es lo que... A ver... A ver qué es lo que trae aquí. Porque esto sí que... A ver... Esto sí que, no sé yo... Esto no... La verdad es que no lo esperaba. Vamos a ver. Ah, bueno, mirad. Ah, sí. Bueno, es una cosa que a mí que os voy a decir. Tela. Mmm, que me encanta. Esta es... Además, mirad, es que me encanta porque viene con la pegatina. Bueno, esto ya lo llevan poniendo ellos ya hace tiempo, que ya me lo habéis visto a mí en otros vídeos. Pero la verdad es que está muy bien porque, mirad, pone qué tipo de tela es, la medida de la tela y el color de la tela. Y esta, yo no sé si lo voy a abrir para que lo aprecieis bien. Es que esta encima hace así como unas aguas. ¡Guau, qué bonita es! A ver... A ver, a ver, a ver... Mirad, mirad, que... ¡Ay, qué bonita! Hace así como unas aguas en tonito así vintage. Mmm, que me encanta. A ver si puedo mirar la trama y mirar. Me encanta. Me encanta. Y bueno, por aquí hace así las agüitas. A ver, os voy a retirar. Voy a retirar a mis nomitos. Y por ahí hace las agüitas. Y por aquí está... Está en... Sin las aguas. A ver, aquí hay un hilito. Y bueno, pues un trocito de 38. ¿Cuánto he dicho? No. De 55 por 48. Que aquí nos coge un pedazo de proyecto. ¿Qué más venía en el sobre? Esta otra. Madre mía. Y si es que yo a mí... Yo tengo que mirar... Me pasa con las telas igual que con los hilos y con los kits. Me encantan. Y además que es que me gustan todas. Esta en esta ocasión es una ida 16. Un trocito también de 55 por 48. Y este es el color 300. Y el otro era el color... 309. De todas formas, os dejo los enlaces en... En la cajita de información de todo esto. A ver. Vamos a verla. Qué bonita es. Qué bonita es. Mirad. Son las dos marrones. Pero no tiene nada que ver la una con la otra. Mirad. ¿Veis? Que no tiene nada que ver la una con la otra. Si es que de verdad... Que Punto de Arte tiene unas telas y unas cosas... Me tiene loca. Me tiene loca. Madre mía. Y bueno. Pues es el mismo trocito que el anterior. Mirad. Bueno. Ya os digo. Para este ya tengo... Creo que aquí en este trocito me coge... Creo que dos proyectos para el que ya lo tengo pensado. Para cuáles van a ser. Vamos. Ya os lo digo. Y es que es un color café con leche. Mirad. La trama que me encanta. Y además, bueno. De la marca... De la marca Zweigart. Las dos. La verdad es que es que... Están súper suaves. Tienen su apresto. Porque tienen su apresto. Pero a la vez son suaves. Y bueno. En el sobrecito. Venía esto de Pana. Y esto es una promoción de la casa Pana. Esta promoción está en la web de Punto de Cruciarte. Y la promoción es comprando 30 euros en kit Pana. O en productos de la marca Pana. Te regalan este kit. Que este kit. Mirad. Es para bordar. Aquí pone un ejemplo de una blusa. Pero yo creo que lo podemos bordar en una camiseta. Yo por lo menos lo voy a bordar en una camiseta. Es todo a punto lineal. Y el kit supongo que será tela soluble. Y lo bordamos encima de la camiseta. Luego la lavamos. Y se queda el bordado y se va la tela soluble. Pero lo vamos a abrir para ver bien qué es lo que trae. A ver. Yo la verdad es que no tengo ninguno de estos. Es la primera vez. A ver. A ver. Aquí pone. Dice. El kit incluye fiselina soluble en agua impreso. Ah. Encima está impreso. O sea. Que facilísimo. Aguja de bordado muliné. Y los mulinés de la marca Gamma Algodón. E instrucciones detalladas para el bordado. ¡Hala! Que chulo. Oye. Esto es facilísimo. Mirar. Mirar. Además viene en dos partes. Es que no sé si. A ver. Mirar. Vamos a poner así. Así lo ves bien. Mirar. Esto es una. Sí es una fiselina. Que se va al agua. Y en la fiselina está impreso lo que tenemos que bordar. Está en dos partes. Mirar. Aquí pone la parte. Que lo podemos poner como queramos. Y entonces con el bastidor ponemos esto encima del trocito de tela que queramos bordar. Yo lo voy a hacer encima de una camiseta de punto. Además lo voy a bordar una parte arriba y la otra así un poquito más abajo aquí. Que creo que va a quedar monísimo. Lo voy a cortar por aquí. Y es simplemente lo cogemos con un bastidor. Ambas telas tanto esta como la de donde queramos bordarla. Y hacemos el punto lineal de las dos cosas. O podemos ponerlo como queramos. Y luego es lavarlo. Ay que guay. Esto me ha gustado. Bueno mirar. Es con hilo negro. ¿Qué queréis cambiar de hilo? Todas tenemos hilos de colores en casa. Así es que podemos cambiarlo. Yo no sé. Porque como no sé la camiseta. Si me la compro blanca evidentemente va a ser con hilo negro. Y si me la compro de color ya os lo diré. Bueno pues si me la compro roja también con hilo negro. Sí. Quizás a lo mejor sea hasta roja. Sí. Y vamos a ver. Bueno aquí nos ponen otros que podemos encontrar. Que podemos comprar si queremos. Y bueno. Este es el dibujito. Pero vamos que el dibujito tampoco necesitamos mucho. Porque como ya no lo traen impreso. Mirad. ¿Veis? Así. Y pues nada. Estas son las instrucciones. Pero vamos. Las instrucciones es hacer un punto lineal. Una puntada atrás. ¿Veis? Y ya está. Así es que esto de promoción. Si eso. Si compráis 30 euros en productos Pana. Pues un regalito que me parece súper curioso. Y bueno. Pues para bordar una camiseta siempre llevamos un bordado con nosotras. La verdad es que me ha parecido súper curioso. No tenía ninguno. Bueno. Eso es lo que traía el sobrecito. Que ha sido toda una sorpresa. Porque el sobrecito sí que es verdad. Que no lo esperaba. Y ahora. Bueno. Ahora sí que sí. La cajita. Con su pegatina. Igual que el sobre. Y aquí también nos dan las gracias por la compra. Y voy a abrir la caja. A ver. Esperad un momento. Así que viene esto bien pegado. Ahí. Y el otro. Bueno. Vamos a ver. Ahora. Madre mía. Madre mía. Bueno. Voy a abrirla así un poquito. Para que veáis. Bueno. Mirad. Ahí vais a ver. La. La factura. Que la voy a sacar de aquí. Y bueno. Pues. Hay un poquito de. Mirad. De todo. Vamos. Bueno. Mirad. Lo primero que pedí. Es esta Lugana color gris. Es un Kaun 25. El trocito es de 70 por 48. Y el color es el 713. De Lugana 25. En la web. Hay. Dos tonos de grises. Este es el tonito. Que es un poquito más oscuro. Mirad. Os lo saco. Para que veáis. Me encanta. Me estoy aficionando. Me estoy aficionando a la Lugana. De verdad. Es que me encanta. Me encanta bordar en ella. Esta es la misma Lugana. La misma. Porque además. Que la he comprado. La otra también la compré. En Punto de Cruz y Arte. Y esta es la misma. Donde he bordado. Los patitos navideños. Mirad. Esperad. Porque tengo aquí. Los patitos navideños. Yo lo voy a enseñar. Mirad. Mirad. Estos son los patitos navideños. Para que veáis. Que es la misma tela. Y para que veáis. Como queda. El bordado. En. En esta tela. Me parece que queda. Espectacular. Y por qué os compré. Otro trozo más. Pues porque los patitos. Estos navideños. Por lo menos. La colección de navidad. La quiero hacer toda. En la misma. En el mismo color de tela. Y. Y. Y no iba a tener bastante. Con un trozo. Entonces dije. Bueno. Pues voy a comprar otro trocito. Y así. Me evito. El estar preocupada. Si me va a llegar. O. O no me va a llegar. Bueno. Lo voy a meter aquí. En la bolsita. Para. No. No equivocarme. Y así saber. Cuál es la. La tela de. De los patitos. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué más hay. En la cajita. Bueno. Pues en la cajita. También hay. Este. Eh. Mega trozo. Grandísimo. Mirad. De 1. 10 por 1. Eh. Ahí da 16. Azul marino. Y diréis. Madre mía. ¿Para qué quiere tanta tela azul marino? Encima no oscuro. Qué locura. Pues sí. Es una locura. Yo lo reconozco. Sí. 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 Yo lo reconozco. Que es una auténtica locura. Pero es que se me ha metido. Entre ceja y ceja. A ver. Que lo saque de aquí. Se me ha metido. Entre ceja y ceja. Hacer. Un megaproyecto enorme. Que no es un heaven. Pero que es un megaproyecto. Y. Tiene que ser en azul marino. Es que no puede ser en otro color. Y el megaproyecto. Esto pues es casi que mide un metro por un metro. Yo no sé luego. Para colgarlo. Pero bueno. Que a mí me da igual. Que a mí lo que me gusta es. Que me encanta el proceso de buscar colores. Hilos. Telas. Y el proceso de bordado. Me súper encanta. Además este sé que va a ser un bordado. Que va a estar conmigo. Pues los tiempos de los tiempos. Pero que me va a encantar bordarlo. Ya os diré. Al año que viene. Porque lo voy a. Por eso compro la tela. Porque lo quiero empezar al año que viene. Ya os diré al año que viene. De qué proyecto se trata. Y. Bueno. Mirad. Azul marino. Y. A ver. Es que no sé si podréis ver. Bueno. Es una ida 16. Y es que claro. La trama en el oscuro. Se ve un poco. Un poco mal. Y bueno. Pues este trocito. De. Azul marino. Que también lo voy a meter aquí en la bolsita. Aunque bueno. Que ya sé que. Pertenece. Aquí a esto. Pero así ya. Lo voy colocando. Bueno. Otra cosita de la cajita. Increíblemente. No lo vais a creer. Porque casi que ni yo me lo creo. Os podéis creer. Que con todas las telas que tengo. No tengo una ida 16. Este no llega a ser el blanco blanco. Porque el color blanco es el 100. Y este es el 101. Esto es un. Este es un blanco roto. Pedí 50 por un metro. Y. Y es que. Que no tengo. Que no tengo. Aida 16 en color blanco. Que la tengo en un montón de colores. Pero en blanco no. Así es que. Y como quiero hacer un proyecto. Que voy a empezar también en el 2022. Que ya os diré también cuál es. Yo ya me estoy preparando para el año que viene. Pues dije. Me tengo que pedir. Me tengo que pedir un trocito. Pero vamos. Un trocito. Que este mide 50 por un metro. Yo. Esto es todo a lo grande. Sí que es verdad. Que no va a. El proyecto no va a ser tan grande. Pero digo. Si me pedía un trocito de 50 por 48. Me iba a sobrar. Un trocito así. Y digo. Pues eso. No lo voy a poder. Casi que aprovechar. Digo. Así es que pido más. Y me sobra un trozo. Muchísimo más grande. Más aprovechable. Y. Vamos a ver. Bueno. Todas las telas que os estoy enseñando. Porque ya sabéis que Punto de Arte. Trabaja con Sveigar. Así es que. Todas son Sveigar. Y la verdad que me gustan. A mí me gustan mucho. Porque la trama que trae. Es que se ve súper bien. Y nada. Bueno. El color 101. Y es un blanco roto. Y con. Comprando la tela. Bueno. Pues nos regalan. Este. Gráfico navideño. Tan súper cookie. No me digáis. Esta ya mitad. Navideña. Que no es una auténtica monada. Y bueno. Pues también nos trae. Pues eso. Supongo que serán telas nuevas. Que van a sacar. O que han sacado. Y para que les echemos un vistacito. Otra cosita más. Bueno. Otro trocito de tela. ¿Y qué trocito de tela es? Esta es una Lugana Britney. La Lugana Britney. Es un Kaum 28. Y también es un color 101. Mirad. Pero. A pesar de ser. Los dos. 101. Uno es más crudo que otro. Yo creo que es por la tela. Porque una tela es Aida. Y la otra es Lugana. Y la Aida. Yo creo que trae más tanto por ciento de algodón. Que la Lugana. Y es que a mí. Bueno. Ya lo he dicho antes. Me estoy aficionando a la Lugana. Me encanta. Me encanta abordar en la Lugana. Y además. A ver. La Aida. Siempre. Siempre. La abordo con bastidor. Y sin embargo. La Lugana. Por ejemplo. A mí. En mano. Las cruces. Me salen muy bonitas. Y me gusta. Puedo bordarla tanto. A ver. Las dos las puedo bordar en mano. Pero sí que es verdad. Que. Que la Lugana. Bordada en mano. Me gusta más la cruz. Que la Aida. Quizás sea una obsesión mía. Una tontería mía. Pero bueno. Porque yo por ejemplo. Los que he impreso los bordos en mano. Yo creo que también salen bonitos. Pero bueno. Que yo la he comprado. Porque pues eso. Y además. Los que son. Los que no son de cobertura completa. Ya sabéis. Que me gusta mucho. Cambiarles la tela. Y bueno. Pues me gusta también. Ponerle a los que no son de cobertura completa. Y se ve así un poquito la trama. Me gusta ponerles una. Una Lugana. Y mirar. Que bien se ve. Bueno. Deciros que. La Lugana de un Kaun 28. Corresponde a una Aida 14. De verdad que se borda. Fenomenal. Y bueno. Estas son las telas que me he autorregalado. Y ahora me he autorregalado. Dos kits. Que son dos maravillas. Así que es verdad. Que son los dos de la misma marca. Ya os voy avisando. Y que de este solo tengo una marca. Uy. Una marca. Solo tengo un kit. Y la verdad que me gustó mucho. Y eso que todavía no he probado abordarlo. Pero me gustó mucho el kit que tengo de esta marca. Ya lo he enseñado. Porque ya lo enseñé. Y también me gustó mucho. 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 Que tiene un precio espectacular. Bueno. Y como no. Yo he vuelto a las andadas. ¿Y qué son las andadas? Esto. Esto son mis andadas. He vuelto a las casitas. Bueno. Es que yo no sé. Lo que tienen las casitas. Pero las casitas. Es que me encantan. Es que me encantan. Y no puedo remediarlo. Y esta marca. Andriana. Tiene unas casitas. Que son preciosas. Pero preciosas. Esta también es una casa. Pues sí. Es una casa victoriana. Estilo victoriano. Y bueno. Pues una casa que me. Pues eso. Que me encanta. Que me encanta. Y no puedo decir nada más. Con su jardín. Sus. Sus grandes ventanales. Que a mí eso me gusta muchísimo. Y como no. Dando. La bienvenida. Pues a su. A las personas que vayan a ver. Al dueño de la casa. A ver. Aquí pone. Que tiene. Una ida 16. 33 colores. Y bueno. Instrucciones. Organizador. Agujas. Y vamos a abrirlo. Luego verás. Para poner. Este X. Dentro de. De la bolsa. Porque tienen tan sumamente. Bien colocado. Que luego. Pues que casi. Que es imposible. A ver. Vamos a ver. Bueno. Pues mirad. El gráfico. Es a color. Os enseño un trocito. Porque más no os puedo enseñar. Es así a color. No es un papel fotográfico. Pero tampoco es papel. Papel. Y. Viene. A ver. Si os puedo enseñar. Mirad. Viene así. Es todo. Todo en uno. A mí así. Todo en uno. Me gusta mucho. Porque no hay corte. A ver. Yo no hago cortes de folio. Pero es verdad. Que sí. Que cuando estás en el corte. En un corte de folio. Tienes que andar con uno. Y con otro. Para arriba y para abajo. Y bueno. Pues a mí así. También me gusta mucho. Lo que hago. Que yo no sé por qué. Esto se está desenfocando. Ahora. Lo que. Vaya. Bueno. Lo que hago. Es. Poner cinta de embalar. Transparente. Por donde están las dobleces. Y así. Evito que. Que se me rompa. Y. Vamos a ver. La. La leyenda. Que trae. Mirad. Pues aquí está la leyenda. Y. A ver. Estos son todos. Cruces completas. Con dos hebras. Lo pone ahí. Estos son. Cruces. Completas. Porque es. Cross stitch. A una hebra. Y estos son. Aquí pone. Que es. Punto lineal. A dos hebras. Y este sería. El centro. De la labor. Este símbolo. Sería el centro. De la labor. Y. Vamos a ver. La tela. Y cuánto mide. Lo pone aquí. Así. Mirad. 26 por 19. Así es que es un proyecto pequeñito. No es un proyecto. Nada grande. Y. Mirad. La agujita. Está ahí en una esquinita. Y es. Así. La trama también se ve muy bien. Si. La cámara se está poniendo tontona. Ahora. Ahí. Y. Vamos a ver los colores. Bueno. Pues los colores son estos. Mirad. Azules. Grisáceos. Verdes. Marrones. Y así como dorados. Rojizos. Y así. Rositas empolvados. Y luego. Me ha aparecido esto. Que esto. Yo no sé por qué viene suelto. A ver. Es que claro. ¿Cuántos colores trae? A ver. Pues será. No lo sé. Esto por qué viene suelto. La verdad. Tengo que. Tendré que mirarlo. Porque no sé si es que son extras. Que no cogen aquí. O. O qué es lo que. O qué es lo que pasa. Esto tengo que mirarlo. Pero bueno. Venía. Así suelto. No sé por qué. La verdad. Bueno. Pues este es un kit. Y ahora vamos. A por otro kit. Y el último. Pero que. Lo llevo viendo también. Hace un tiempecito. Y me tiene loca. Mirad. A más. Súper original. Lo que más me gusta. La originalidad. Y bueno. Pues. Sigue siendo que volvemos a las andadas. Y bueno. Mirad. Os lo voy a poner así. Es de la misma marca. Andriana. Mirad. Mirad. Qué ciervo. Qué cara tan bonita tiene. Y mirad. En su cornamenta. Lo que tiene. Y si os fijáis. Es bien. Bien. Es. Como un pueblo entero. En. En esta cornamenta. Mirad. Hay hasta un pozo. Total. No he ido yo veces con mi abuela al pozo a sacar agua. Madre mía. El pozo. Casita. Hay como un huertecito por aquí. Yo creo que eso quizás sea la casita de un pájaro. Ay. Este yo no sé si lo estáis viendo bien. Esperad. Que os lo voy a sacar de aquí. Porque esto me está dando el reflejo. A ver. Esperad un momento. A ver. A ver. A ver si así os da menos el reflejo. Mirad. ¿Veis? Hay una casita de pájaros. Dos casitas así como arriba en una especie de, bueno, pues de montañita con su jardincito. Un molino. Además que pone hill. ¿Veis? Eso es como, son como colmenas. Vamos. No le falta detalle. Mirad. Más casitas con pajaritos. Ay. Es que no me digáis que no. Es súper precioso. Casita. Molino. Madre mía. Qué cosa tan preciosa. O sea, mirad. Una veleta. Si es que es precioso. Cuanto más lo miro, más me gusta. Y bueno, trae. A ver. Mirad. Trae. Viene con Aida 16. 32 colores Mouliné. Supongo que pone aquí gráfico a color, instrucciones, organizador y agujas. Y la medida no es nada pequeño. 74 por 30. Madre mía. Pero es que es precioso. Nada. Este poquito a poco y ya está. Sin agobio. Vienen. Claro. El gráfico viene partido. Mirad. Viene como la anterior. A ver. Así en folio grande y vienen dos. Y bueno, pues el gráfico os enseño un poquito y es como la anterior. Pero se ve súper bien. Me encanta lo bien que se ve. Se ve fenomenal. Y. ¿Qué más trae? A ver. A ver, a ver. A ver qué trae. ¿Dónde está? Aquí está. Ya decía yo. Es que viene aquí. En este. A ver. Aquí está. La leyenda. Y bueno. Pues pone que se hace todo esto. Son cruces completas a dos hebras. Trae algún símbolo. En estos dos. Trae colores combinados. Luego trae punto lineal a una hebra. ¿Qué más trae? Nudos franceses a dos hebras. Y nudos francés a una hebra. Medias cruces no trae. De todas maneras, bueno, esto tengo yo que mirarlo con tranquilidad. Y bueno. Mirad. Esto es. A ver. Esto es. Mirad. Ahí está la agujita en una esquinita. Y. ¿Veis? Es estrecho. Mirad. Es estrechito. Pero es. Súper largo. Tela negra. Y bueno. Pues nada. Esto habrá que hacerlo. O con la luz del día. O como yo hago muchas veces. Que tengo una. Lámpara de estas led. De pinza. La pongo justo debajo. Y se ve súper bien. Luego. Vamos a ver. Aquí vienen. Estos dos colores sueltos. Que. Tengo que mirar. Porque esto también. Otra vez. Viene a. Esto suelto. Así es que tendré que mirar. Porque esto tiene que tener algún sentido. Lo que pasa es que. Ahora. No. Lo tengo que estudiar bien. Ya cuando lo empiece. Y lo estudie. Os cuento. Y bueno. Los colores son. Preciosos. Mirar. Azules. Tonalidades. Marrones. Qué bonito. Son. Además. Son súper suaves. Y con mucho brillo. Y mirar. Bueno. Pues este. Kit. Como veis. Son todo. Tonalidades. Muy marrones. Muy. Bueno. Pues eso. Oscuras. Pero. Pero es que me encanta. Es que la idea de. De este ciervo. Con. Con. Con este pueblo. En las. En las. Aztas. Me encanta. Y bueno. Pues hasta aquí. Ha llegado. Mi vídeo de hoy. De autorregalo. De. Papá Noel. Que no se entere nadie. Y. Sobre todo. Que paséis. Una. Feliz Navidad. Que. Espero veros. En mi próximo vídeo. Que seáis. Muy. Muy. Muy felices. Y que bordéis. Mucho. 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 Adiós.